¡Hola, amigos! ¡Yo soy el revisor! Hoy vamos a visitar a los triceratops y averiguaremos qué comen. Venid todos conmigo y subid al dinotren. ¡Todos al tren! Uno. Los triceratops vienen a comer. Tres. Cuatro. Niños, venid a ayudarme a preparar el nido. Hoy tenemos visita. ¿Visita? ¡Esperante! ¡Visita! ¿Quién crees que será? No lo sé, pero seguro que viene a comer. Y eso significa pescado. Nos gustará. Ya lo verás. Para comer pescado habrá. ¿A ninguno de vosotros le cansa un poquito el pescado? ¿Qué? ¡Baddy! El pescado es la mejor comida que hay en el universo. ¿Qué puede ser mejor que el pescado? Bueno, depende del dinosaurio que lo coma. Los herbívoros no necesitan comer pescado. ¿Qué es un herbívoro? Los herbívoros son dinosaurios que comen plantas. Solo plantas. Entonces nosotros somos pescadívoros. Verás, Shiny. Somos carnívoros. Comemos carne. El pescado es carne. ¿El pescado es carne? El pescado es delicioso. Creo que a todos los dinosaurios les gustaría si lo probasen. Incluso a los herbívoros. ¿Y los invitados que van a venir son herbívoros? Ah, ahí está el problema. No estoy segura. Será la primera vez que coma con la familia Triceratops. Tenemos pescado y hojas, pero no me gustaría ofrecerles algo que no les guste. A lo mejor podemos ver a los Triceratops en la estación de tren y averiguar qué les gusta antes de comer. Sí, ¿podemos, mamá? Esa es una buena idea. Venga, niños. Vayamos a la estación del Dinotren. Yo me quedo para preparar el nido. Ahí está el tren. Vamos a buscarlos. Me muero de ganas de ver a los Triceratops. Sí, y averiguar lo que les gusta comer. Eh, ¿y a todo esto cómo son los Triceratops? Son muy grandes. Y tienen tres cuernos. Andan a cuatro patas. Y son los dinosaurios que tienen la cabeza más grande. ¿De verdad? Pues eso no lo sabía. Yo no lo he dicho. Una cabeza muy grande. ¡Ah, Trudy! Niños, esta es Trudy y Triceratops y su hijo, Tank. ¡Cabezazo! Era broma. Choca esos cuatro. Que sean tres. Que sean dos. Una. Cabeza muy grande. A ver, Tank, te haré una preguntita. ¿A ti qué te gusta más? ¿El pescado o las plantas? ¿Estás de broma? Las plantas me encantan. Yo soy herbívoro. Para mí, las plantas son la mejor comida. Y ahora estoy hambriento. Vamos a comer. Mamá, ¿qué te parece que llevemos al nido a comer a nuestros amigos herbívoros? Oh, es una magnífica idea, niños. Trudy, creo que tengo lo más adecuado para ti y Tank. ¡Tachán! ¡Pescado! Verás, Shiny, Tank y Trudy son herbívoros. Así que yo a ellos les serviría unas deliciosas plantas. Pero mamá, esto es pescado. A todos los que lo prueban les gusta. Pero yo no como pescado. ¿Lo has probado alguna vez? No. Entonces, el pescado es tu comida favorita, solo que aún no lo sabes. Pruébalo. Es una receta especial de mamá. No creo que un herbívoro piense lo mismo, Shiny. Eso es, Tank. No tienes que comer el pescado. No pasa nada, lo probaré. ¡Qué hambre tengo! Seguro que sabe... ¡Puah! ¡Patol! Aunque, en el fondo, es delicioso. Verás, bueno, no es por tu receta. Es que la boca de los triceratops no está hecha para comer pescado. Nuestro morro está preparado para masticar plantas gruesas y duras. ¡Bien! Eso es genial. No encontrarás plantas más gruesas y duras que en el barrio de los Teranodones. ¡Come, Tank! En serio, pido. Gracias. ¡Oh, cariño! Vamos, ven aquí. No te vayas a comer todo el vecindario de nuestros anfitriones. Perdona, pero es que tengo mucha hambre. Vaya, ¿cuántas plantas crees que puede comer un triceratops? A lo mejor podemos saberlo. El Gran Estanque tiene muchísimas plantas diferentes. Tank puede comer allí todo lo que quiera. Paddy, esa es una buena idea. Vayamos en el dinotren hasta el Gran Estanque. Solo hay una paraza de distancia. ¿Estáis todos listos? ¡Listos! ¡Todos al tren! ¡Todos al tren! ¡Nos vamos todos! ¡Todos al tren! Aperitivos, aperitivos, herbívoros, carnívoros, lo que queráis lo encontraréis. Oh, comida. ¿Tiene algo que tenga hojas? ¡Claro que sí! Tengo hojas bañadas en sabia, un hojadillo, una hoja chups. Oh, sí, por favor. Las quiero todas. Tank, no piques antes de la comida. Te quitaré el apetito. Pero, mamá, a mí nada me quita el apetito. Oh, próxima parada, el Gran Estanque. ¡Hemos llegado! Hora de comer. ¡Naya! Mirad qué plantas tan enormes, jugosas y con increíbles hojas. ¡Tank, eres impresionante! ¿Cómo puede comer tanto y tan rápido? Es por mi morro. Como es afilado, me ayuda a arrancar las hojas y masticarlas. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.